Este año la gobernación de Antioquia tiene destinado casi un billón para educación. Además de mejoras en colegios y la construcción de otros, los recursos buscan bajar la cifra de deserción, porque en Antioquia de cada 100 estudiantes, 52 abandonan las aulas. Nuestros niños y niñas pasan de solo tener casi un día de formación presencial a mínimo cuatro días o hasta cinco, en una modificación que hicimos de todo el método de cobertura educativa en esta zona. Así que estamos brindando todas las posibilidades. Con los recursos se garantiza además la continuidad al programa de restaurantes escolares y en las zonas rurales de 75 municipios habrá transporte para los muchachos.